Hola, me filmo para dar constancia de esto porque está pasando algo muy loco, muy loco. Yo hace años que trabajo de noche, nunca vi algo como esto. Estoy todos los días sentado ahí, 12 horas, 12 horas. Esto es muy loco. Mira, no se ve nada. No se ve nada. Lo que yo veo ahora, la puta madre, es algo muy fuerte, nunca pasó. Estoy asustado pero posta. ¿La ven? ¿Llegan a ver? Hay una mujer en la puerta del edificio. Una mujer al lado del portero eléctrico. Esto hay... ¿Lo ven? Acerquemos. Hay una mujer al lado del portero eléctrico. Son las dos y media de la mañana. Esa imagen nunca apareció. Nunca. Estoy todos los días acá, 12 horas. Eso nunca apareció en la vida. Ni temprano. Apareció recién y no se mueve. Ahora, vamos a ver. No hay nada. ¿Ven ahí? No hay nada. No hay nada. Pero cuando yo voy a las cámaras, me aparece la mujer por las cámaras. ¿La ven? Una locura. La primera vez en la vida que me aparece esa mujer. Y no son efectos de luz. Eso no puede decir, bueno. Es el contraste de la luz con el vidrio y la chota. Pero no sé qué pasa que esto nunca apareció. Nunca. Nunca. La primera vez que me aparece. Estoy acostumbrado a trabajar de noche. Trabajo hace años de noche. Pero nunca me apareció algo así. ¿Qué pasa?